¡Qué pena me da saberte tan triste y tan solo! Después de volar tan alto, ¡qué duro esperé! No te puedes quejar en la vida, te han dado de todo Tuviste el cariño de sobra ahí y lo echaste a perder ¡Qué sorpresa suspirte el destino! Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré ¿Y cómo dice? ¡Mírame! Todo lo mismo delante, crees que tú fuiste por alguien que quiere unir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste y yo tan feliz ¡Y que viva toda la gente de esta noche aquí en el Metropolitano! ¡Qué raro te ves perdieron el brillo de tus ojos! ¡Qué duele el ayer el hombre seguro de sí! Sintiéndote un rey, el mundo, te deja tan corto Hoy callas y bajas el rostro, ¿quién me iba a decir? ¡Qué sorpresas nos brinda el destino! Tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Esta sonrisa es por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste Es mi hijo Sebastián Quiero dar las gracias A toda esta banda de músicos Que me han hecho el honor de acompañarme esta noche Un muy fuerte aplauso por favor para todos los maestros Nietzsche y Guillermo en los foros A todos a Fernando, a Moisés Tascatecal como director musical Mario, Ray, Gustavo, Felipe A toda la cuerda, Carlos ¡Un aplauso bien, bien fuerte! A toda mi staff A toda la gente que ha creído en mí Y que es culpable de que hoy esté pasando lo que está pasando ¡Un aplauso a México! ¡Un aplauso! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Los quiero mucho! ¡Hasta la próxima! ¡Los quiero! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!